Más información, el gobierno mexicano, una medida muy dura, expulsó al embajador de Corea del Norte, Kim Jong-il, y le dio un plazo de 72 horas para salir de México. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el funcionario norcoreano es persona non grata debido a la reciente actividad nuclear de Corea del Norte, la cual es una grave amenaza para el mundo. Gracias.